y como lo prometido es deuda tenemos importante información para usted en su segmento 100% Preste mucha atención porque de aquí en adelante los teléfonos Samsung serán fabricados con un vidrio mucho más resistente La nueva generación de Gorilla Glass de Corning no solo mejoró la resistencia a caídas Además también evita esas rayaduras profundas que pueden estropear la pantalla o el cuerpo del dispositivo El nuevo vidrio llamado Gorilla Glass Victus resiste caídas de hasta 2 metros sobre superficies duras y ásperas Otros vidrios suelen no resistir caídas de menor de 0,8 metros Y la última generación de vidrio de Corning, el Gorilla Glass 6, soportaba caídas de 1 metro Cuando se trata de gubias, la herramienta que se usa para tallar madera, el Gorilla Glass Victus es hasta dos veces más resistente a los rasguños que su predecesor y hasta cuatro veces más resistente que los vidrios de aluminosilicato de la competencia En otras palabras, se necesita dos veces más fuerza para rayar el vidrio Victus en comparación con el Gorilla Glass 6 El nuevo vidrio evita los rasguños profundos que se encuentran en los teléfonos pero no las microabraciones que aparecen casi tan pronto como el usuario saca el nuevo teléfono de su caja Samsung presentará su primer dispositivo con Gorilla Glass Victus en un futuro cercano Es probable que el nuevo Note 20 de la compañía surcoreana sea el dispositivo que incorpore el vidrio en su diseño Samsung presentará el teléfono y otros cuatro dispositivos en un evento virtual Unpacket que se realizará el próximo 5 de agosto Para Última Hora Ecuador, Estefany Camacho Y tenemos buenas noticias porque Google ya no cobrará comisiones a los minoristas Google en días pasados aseguró que está eliminando el pago de comisiones que cobra a los minoristas que venden productos en su plataforma de compras en un intento por alcanzar a Amazon y su operación dominante de comercio electrónico Anteriormente, Google cobraba a los comerciantes que listan sus productos con el programa Bad With Google de la compañía que permite a las personas comprar artículos directamente a través del sitio web de Google en lugar de enviarlos a una tienda digital externa Esa tarifa era de alrededor del 10 al 15% de la venta comparable a las tarifas que cobra Amazon La prueba piloto está comenzando en los Estados Unidos antes de expandirse internacionalmente El objetivo aparente es desarrollar el servicio de compras de Google Atrayendo a los vendedores para que incluyan sus artículos allí además en otras plataformas Para los consumidores, el cambio podría significar ver una mayor selección de productos cuando buscan algo en Google En la actualidad, el gigante tecnológico no es un jugador importante de comercio electrónico En Estados Unidos, Amazon sigue siendo el líder indiscutible de las ventas en línea con una cuota del 38% Google también dijo que permitirá a los vendedores importar sus datos de inventario al servicio de Google desde otras plataformas de comercio electrónico, incluida Amazon La compañía también se está asociando con PayPal y Shopify Una empresa que ayuda a las personas a crear tiendas en línea para el procesamiento de pagos y la gestión de pedidos Para Última Hora Ecuador, Stephanie Camacho Y atención porque dos gigantes de la música firmaron un convenio para intercambiar servicios y tecnología El gigante sueco de servicios de streaming de audio Spotify y el mayor productor de música mundial Universal Music Group cerraron un acuerdo para un mercado bilateral en el que ambas empresas intercambiarán servicios Spotify obtendrá un mayor acceso al catálogo de Universal que como contrapartida se convertirá en uno de los primeros en adoptar servicios innovadores de la empresa sueca para promocionar música y nuevos contenidos Spotify ya había presentado este tipo de acuerdos como una prioridad desde que salió a bolsa hace dos años como una de las medidas estratégicas para aumentar sus retornos El acuerdo del que no se han revelado los detalles estará vigente por varios años significa un giro en la tradicional relación de Spotify con los sellos de música a los que paga por derechos la gran parte de sus ingresos Este tipo de mercado en dos direcciones que promueve Spotify le permitiría recibir ingresos por parte de músicos para que su contenido se promocione mejor dentro de la aplicación con notificaciones, recomendaciones o herramientas analíticas El streaming de música tiene cerca de 300 millones de usuarios de los cuales unos 130 millones son suscriptores Mientras que Universal Music, propiedad de la francesa Vivendi tiene dentro de su sello a artistas como Lady Gaga, Taylor Swift o Drake Para Última Hora Ecuador, Stephanie Camacho Hasta aquí la información de 100% Tecnología pero no se despegue de su pantalla porque ya venimos con más de su segmento Economía y Negocios ¡Gracias! Gracias.